Con ustedes la participante número uno, Ani Lonenis, Abelenda Olaves, representa a Rivera. A Ani le gusta el arte, la poesía, la moda, el modelaje y también salir a bailar y aprender cosas buenas. Se define como una mujer resiliente e imparable. A través de la adversidad ha aprendido su valor, su fortaleza y su talento. Participante número uno, Ani Lonenis, Abelenda Olaves. Convocamos a la postulante número dos, Mía Paulina Aquino Michel, a hacer uso de la pasarela en esta pasada de fiesta de la mano de Gloria Binaghi. Como bien lo decía Jessica, Mía viene de Entre Ríos, Argentina. Tiene 18 años, mide un metro setenta. En el día a día suele realizar actividades que le gustan como meditar y leer. También hacer ejercicio, salir a correr y andar en bicicleta. Se define como una mujer muy capaz en todo, que puede realizar cualquier actividad sin dificultad alguna debido a su flexibilidad en cuanto a ambiente y trabajo. Ella es Mía Paulina Aquino Michel, Entre Ríos, Argentina. Convocamos a la participante número tres. Momento para volver a ver en pasarela a Samantha Aguiar Alves. Samantha llega desde Yaguarón, Brasil. Tiene 18 años, su estatura es un metro sesenta y tres. Les contamos que a Samantha le gusta zambar, danzar y entrenar. Se define como una mujer responsable y muy comprometida con sus sueños y con cada una de sus metas. En pasarela y para Reina del Lago, 2024, postulante número tres, Samantha Aguiar Alves. A continuación convocamos a la postulante número cuatro. Ella es Micaela Valentina Barrios Pereira. Representa a la ciudad de Río Branco. La pasarela de Reina del Lago, 2024, la recibe con sus veintitrés años. Un metro sesenta y ocho. A Micaela le gusta disfrutar del tiempo en familia, entrenar y apreciar los atardeceres. Se define como una mujer soñadora que lucha por alcanzar las metas. Una mujer auténtica y única. Participante número cinco. Recibimos con un fuerte aplauso a Priscila Lucero Oliveira Silveira. Llega desde treinta y tres. Priscila tiene dieciocho años. Su estatura, un metro sesenta. Sus gustos preferidos son la moda. Su color favorito, el negro. En el tema deporte ama el voley y también disfruta mucho de las salidas con sus amigas. Convocamos inmediatamente a la sexta postulante en esta edición 2024 de Reina del Lago. La participante número seis es Camila Wilson García. La pasarela la recibe con el aplauso de ustedes. Viene de Colonia del Sacramento. Tiene diecinueve años. Mide un metro con sesenta. Le gusta pasar tiempo con sus hermanas. Su profesión, ser manicura, la llevó a conocer a muchas personas que hoy en día son amigas y también familia. También le encanta presentarse a certámenes, como lo hace hoy. Se define como una mujer que lucha por sus sueños, que no para hasta conseguir lo que realmente importa. Y bien, convocamos a la participante número siete. Fuerte el aplauso para Agustina Arguindegui Cáceres. Agustina representa a Durazno. Tiene veinticuatro años. Su estatura, un metro con setenta y cuatro. A todos los presentes les contamos que a Agustina le gusta caminar al aire libre, pasar tiempo con su familia y también leer libros. La postulante número siete se define como una mujer fuerte y resiliente, a la cual le gusta plantearse metas y hacer todo lo posible para alcanzarlas. Movimiento de convocar a la postulante número ocho. Ella es Jessica Noemí Bittecur, Lucas. Es Melense. Tiene veintiún años, mire, un metro setenta y cinco. A Jessica le gusta el arte, la poesía, la moda, el modelaje y también le gusta salir a bailar y aprender cosas buenas. Se define como una mujer sencilla, humilde, responsable, empática y solidaria. Ella cree que más allá de todo lo más importante que lleva uno como persona son esas cositas sencillas, pero que las hace brillar. También quiere resaltar que para este 2024 pide un año lleno de éxitos y bendiciones, donde pueda cumplir cada uno de sus sueños. Convocamos a Pasarela, la participante número nueve. Desde Río Branco, en su pasada de fiesta, Manuela García Afonso. Manuela tiene diecinueve años, su estatura un metro cincuenta y seis. A ella le gusta bailar danza árabe, desfilar, salir con amigos y pasar tiempo con su familia. Se define como una mujer soñadora, valiente, fuerte y luchadora por sus objetivos. Un momento ahora de convocar a Pasarela, la postulante número diez. Ella es Katherine Ayelen Silbera Velastes, Polonia. Diecinueve años, un metro sesenta y siete de estatura. Con el excelente sonido y pantalla de Nico Higuiní. La musicalización en las manos de Cristian da Silva. En la pasarela, Katherine Silbera. Le gusta entrenar, le gusta estudiar. Convocamos a Pasarela, a la participante número once. Fuerte el aplauso para Kiara Lucía Castro Rodríguez. Llega desde Bichadero. Kiara tiene dieciocho años, su estatura un metro sesenta y dos. Le gusta pasar tiempo con familia y también compartir con amigos. Continuamos y convocamos a la decimosegunda postulante en esta noche especial de Reina del Lago. Ella es Jennifer Silbera de Paula, Arroyo Grande, Brasil. Tiene veintitrés años, su estatura es de un metro con sesenta y cinco. A Jennifer le gusta lidiar con las redes sociales, hacer fotos, videos y trabajar con las publicaciones. Se define como una mujer soñadora, objetiva y decidida. Convocamos a la participante número trece. Con todos ustedes, Marlene Nair Emery. Marlene llega desde Argentina, tiene dieciocho años. Su estatura un metro setenta y dos. Le gusta mucho ir al gimnasio, bailar tango, leer, pasar tiempo con su familia, amigos y con su perrito. También le gusta viajar, conocer lugares con sus diferentes culturas, disfrutar de sesiones de fotos, de desfiles, generando un lindo ambiente laboral, obteniendo de esta forma nuevas experiencias y aprendizajes en la relación con personas del mismo entorno. Marlene se define como una mujer simpática, amable, disciplinada y, sobre todo, humilde y solidaria. Le gusta mucho ayudar a las personas en lo que necesiten y también cumplir con las metas propuestas. Momento para convocar nuevamente a Pasarela, la postulante número catorce. Ella es Leti Romina da Silva Benzancur. Lo dijo ella hoy, representa orgullosamente a la capital, Melo. Dieciocho años, un metro con setenta y tres. Me gusta a Leti todo lo que tiene relación con el mundo de la moda. Y profundizado en el diseño de esta y en su pasión más grande, el modelaje. Se define como una mujer fuerte, luchadora, persistente, que va tras cada uno de tus sueños. Y que pone todo de sí misma por aquello que quiere. Se define como una mujer muy compañera y alegre. O sea en sí misma��요. отметКА o muchas personas en esta y en la una mujer, no van. Se apunta. Abelinda, 25 años, Rivera. Mira Paulina Aquino Michele, 18 años, Argentina. Samant Tallar Alves, 18 años, número 3, Ella Guarón. Número 4, Micaela Valentina Barrios Pereira, 23 años, Río Branco. Número 5, Priscila Oliveira Silvira, 18 años, 33. Con el número 6, Camila Wilson García, 19 años, desde Colonia. Número 7, Agustina Argin de Cuy, 23 años, Turazno. Con el número 8, Jessica Noemí Vitencur Lucas, 21 años, de Melo. Número 9, Manuela García Afonso, 19 años, Río Branco. Número 10, Katherine Ayelen Silvira Velázquez, 19 años, Colonia. Número 11, Kiara Lucía Castro Rodríguez, 18 años, Bichadero. Con el número 12, Jennifer Silveira de Paula, 23 años, Arroyo Grande, Brasil. Número 13, Marlene Nair Emery, 18 años, Argentina Entre Ríos. Y con el número 14, Leti Romina Da Silva Bentancur, 18 años, y es de Melo. Difícil tarea para el jurado hoy. Cada una con su hinchada. Mucha gente acompañando esta edición de Reina del Lago 2024. Mucha gente también acompañándonos del otro lado, a través de la transmisión, del gobierno de Cerro Largo. 16 bellas jóvenes que llegan desde distintos puntos del país y también desde distintos puntos de países.